Y os aseguro que esta generación, que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Para algunos hoy en día el contenido de la Biblia es algo que quedó en el pasado y que ha dejado de ser relevante para las personas en el siglo XXI. Sin embargo, hemos de afirmar que el tema de la Biblia no solo es de actualidad, sino que además muy necesario para nosotros hoy en día. Pues presenta el problema principal del ser humano y que también el cómo éste puede ser superado. El problema que nos aqueja como humanidad es el pecado. Quizás hoy en día lo podemos ver de forma sensible en actos de corrupción, promiscuidad, asesinatos, etc. Y la solución a este problema está en que nos volvamos a Cristo, reconociendo nuestro pecado y nuestra necesidad de que sea Dios quien dirija nuestra vida. Esta verdad seguirá estando vigente mientras estemos vivos. Y finalmente, el mensaje de redención de nuestro Señor Jesucristo prevalecerá para siempre.